veamos clítico muerto pum veamos clítico clítico ojalá que la última vayas al van y no hacia lo limelín porque que vaya a ser lo limelín sería lo peor al van ya perdí y tengo que mandar a la partida clítico qué tal que se presentan dos en el cual tenemos un vídeo de pp elite usando a esconder de one en contra del meta de melio las traidor así es el nuevo meta que tenemos usaremos el equipo de twitter que lleva a conte verde elisabeth y hacerles así que nada vamos a hacer nuestras partidas con este equipo y veremos a ver cómo nos va así que nada vamos a la primera partida muy bien primera partida sobre todo con el equipo de melio das vale tiene 286 mil de ss puede tener comida de huida o puede ser un bot muchas de esas cosas puede ser más que nada vale lo que haré es sencillo el ludo si el nuestro toma malísimo que digamos está 4 de 6 por lo tanto no 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 metió el de buffo a ninguno vale lo que voy a hacer es atacar a melio das por mientras nos ponemos un escudo veamos si tiene comida huida y es una persona real no es un bot es un bot atacamos a melio das le bajamos 60 mil de daño vale perfecto creo que la siguiente partida si me enfrento contra un melio das voy a intentar tirar carta doble o sea tipo dos doble carta de rango 2 para ver cómo funciona vale me ataca perfecto me sigue atacando perfecto vale lo que voy a hacer es es algo muy sucio pero tengo que hacerlo voy a hacer esto y voy a hacer esto primero es también que se que más molesta en toda la partida va a ser estudiado durante 10 días enteros perfecto tú también me lloras vale y eso tiene una carta nada más y doble cartita y creo que perfecto vale sigue bufiándose no hay ningún tipo de problema voy a tirar una carta lever 3 y otra cartita no no sé si con él no sé si lo mataré así que mejor no me la juego y hago esto a ver una carta de ver tres veamos crítico vale el momento del medio de 192 mil nada pero que nada mal y estudiamos al ludo perfecto a ver quién tiene de cuarto lo cual es un bot pero muy extraño que haga eso para la comida cartitas porque no tiene ninguna opción vale a lo rankeó una última elisabeth y bloqueo a también que sea más molesto dentro de toda la partida también es súper molesto de verdad también es súper molesto con el tema de su escudo con el tema de quitar la última y también con el tema de su última que hace daño sí pero se cura todo cura todo el equipo prácticamente muy molestoso son muy molesto la verdad quiero que me tienes la última quiero que me tiene última y quiero ver cómo muere vale no falta que él me mate aunque me lo dudo bastante porque lo tiene 4 de 6 y ni siquiera está bufiado vale va a morir o va a quitarle el escudo y para quitar el escudo vale me sigue poniendo más bufos magnífico magnífico tiene un hachazo leve de sacia rol veamos una última y vale matamos el saludo matamos saludos de si efectivamente matamos saludos y ahora ese rol muerto un perfecto ahora también está solo y la tiene muy difícil encima que tenemos últimamente también pues ulti también tiene última última de escala pues mucho más pegado hago esto y hago esto clítico le hizo sorprendentemente el hizo clítico y disolver perfecto para que nunca tiene última ahora queda el bot me va a quitar la última quizás un nivel 3 quizás me lo hubiera quitado pero no lo hizo así que ya está prácticamente primera partida ganada con este equipo es por aquí no sobre estamos un meliadas que era un bot sí pero bueno así que nada vamos a la segunda partida pregunta partida sobre tomos contra un king alita estar amado malísimo medio 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 a la verdad puede tener comida de vida perfectamente puede tener comida de vida me la juego o no me la juego la verdad que en estas situaciones es casi imposible jugándola mejor mejor me la hago tranquila es un bot es un bot vamos a atacamos a lo que viene a ser el ikkyo que es el más molestoso de todo el equipo creo que es alguien que compra skills porque porque ese skin que lleva el aquí yo no es frito play es lo que se compra con diamantes ahora con dinero no me acordaba vale me intenta quitar el escudo no la efectivamente vale me la juego en intentar matar al king con un level 3 veamos es que si no lo mato y ya prácticamente he perdido esta partida veamos si no lo mato con esto he perdido la partida veamos efectivamente es suficiente para matar a un king que creo que llevaba no llevaba ataque en un crítico allí va a matar que en el crítico tenía muy poca vida para llevar vida de defensa uy el problema más grande es ahorita mismo que tenemos muchísimas llamas de que yo y lo buscó efectivamente y va a matar a mi contra a no amigo te la aguanta cuidadito vale me quito revivir y ahora más que obvio ya era momento que me quite uy se lo comió una carta de escándalo no 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 quiero eso no quiero eso quiero quitarme a ese equipo de encima por favor pero no lo puede hacer el gran problema es que ya tiene ultimate vale perfecto me mete disolver y ya no puedo calar ultimate les veces tiró no jodas en serio ay si le doy un crítico al al kyo lo mato segurísimo que lo mato pero ya veo que es imposible a ver me la juego pero no creo no es lo que con una carta level uno pueda matarlo a ver crítico crítico efectivamente con una carta para tu casa aquí para tu casa pero que malas cartas por dios que malas cartas ay dios mío que malas cartas puro disolver y por los escudos de elizabeth que no sirve de nada de verdad dios y va a sacar ultimate de escándalo cuánto lo tiene a 16 bueno otra cosa pero igualmente es jodido vale los estudiamos algo antes para que no no de bufeos al escándalo o sea rancas y que no me te disolver pero por favor pero que malas cartas pero se puede tener tan mala suerte me mata melisabeth si en serio me estás jodiendo claro recién me toca recién después de 10 partidas me toca una pinche carta de escándalo dale amigo dale crítico bien ahí para tu casa conter bien perdió el bufeo de daño ese es muy bueno y no podrá tener ultimate durante 10 partidas perfecto a menos que le dé un criticazo uy no al ser es muy difícil que le aguanta serles bien ahí serles bien ahí vale hago esto hago esto y hago esto perfecto y creo que hayamos ganado esta partida no fue muy complicado no fue muy complicado no fue muy complicado con el tema del escándalo pero bueno perfecto vamos a la tercera partida perfecto vamos a la tercera partida muy bien tercera partida se votamos con la otra vez un bot leo me está tocando puros bots pero es alguien que lleva que usar a lo limelín y amelio das vale 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 hacer esto a quien a quien es tu neo quienes va es que los tres son peligrosos ese es el problema los tres son peligrosos que usa más o loli melin loli melin es lo que más peligrosa loli melin es más peligrosa y hago esto loli melin es más peligrosa porque tiene lo que es infectar y eso es muy jodido muy jodido perfecto estuvimos a loli melin y estuvimos a meliodas ahora el objetivo es ir a por ese que usa ese que uso que pueda tener última y fácilmente y así atacando ojalá que no tenga doble cartita está jodiendo u vale quiero que me ataques que usas por favor tanto que me quieres atacar no mames lo voy a matar al final por poquito vale ataca me gusta quiero que me ataques quiero a ver cómo se muere el solito aparta que el bot sea inteligente y no me ataque otro es tu pobrecito el men muerto a no muerto no aguanta se que usa maldita sea pero voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer cuanto lo tiene lo tiene 36 puesto muy fregado así que bueno para esto vale hago esto un racquet hacia elisabeth y uno es un level 3 perfecto el viernes está estuñado todo el rato uy tiene alban tiene alban esto está haciendo una partida de puros stuns pero no puede ser prácticamente nada aguantar a elisabeth no no aguanta que que daño que maldito daño mejor hago esto mejor hago esto hago esto y hago esto que la verdad la verdad sinceramente es el oly melin da mucho miedo inclusive con los bufos de daño que tiene así que es mejor ti mejor es mejor sacar última de escándalo para matar a ese medio de por sí así cuando ese medida se va sí o sí esa medida se va llevada acá y agosto vale última de escándalo ojalá que la última y vaya salvan y no hacia lo de melín porque que vaya a ser lo de melín sería la peor al van van es lo peor que me podría haber pasado que vaya hacia el día la loli melín ya que tiene lo de melín por más que le dé un ataque level 3 un ataque de escándalo su pasiva sigue intacta ojalá que no me rompa el escudo no creo porque el tipo tengo un escudo de elisabeth si aguanta aguanta perfectamente perfecto a cuánto lo tiene lo tiene 66 me está jodiendo no tiene 66 bueno por eso te tengo a lo que viene a ser a escándor y a conter que ya tiene última y por lo tanto puedo quitarle es lo que viene a ser la última y perfecto así que bien está el oly melín va a joder muchísimo tengo que matar la si o si es que por favor gracias gracias por fin por fin me mató a no me mató ya iba a darme rabia una rabia para darme y mataba lo que viene a ser pues esto vamos por favor es canal 2 excepciones y mata al fan mátalos perfecto ay diosito va a aguantar a atacar a todo ataca todo actualizar no me preocupe entonces vale por fin vamos a ganar esta partida por fin es que no me tocaba ninguna carta de escándalo es que es increíble por favor de verdad y si lo que te ha limpiado también lo tiene limpio a estar miel por tanto todo se curaba la vida diosito que es esto de verdad vamos a la cuarta partida cuarta partida muy bien cuarta partida sobre estamos contra un un cacito casita perdemos casito perdemos vale cuando a ver su vuelo que lleva vida defensa de vida y defensa con terrorjo para hacer lo que si le ame los ataques y lleva aquí o para tiene muchísimo cc tengo que matar al kiyo si no lo mato ya perdí y de un comando de la partida típico un bolsito un poco de un ataque que lo mande para su casa bueno vamos a la quinta partida bueno quinta y última partida sobre estamos contra un equipo de king alitas vale tiene muchísimos cc los comieron la carta no jamás cuánto cuánta vía tiene a ver 204 mil vale para terminar este vídeo vamos a jugar nos la vamos a jugar donna veamos críticos uy no lo que no es suficiente es canal dame secciones es que es el problema que tenía skins tiene skins por lo tanto muchísimo lo que infinitamente más complicado que lo mate cara rankear lo que viene a ser aquí y matando a todo el equipo efectivamente bueno se hizo lo que se pudo un castito me faltaba un poquito de daño un poquito de daño me faltaba eso nos fregó casi toda la partida nos faltaba un poquito de daño vea un 0 es en 6 0 pero toda la vida o sea prácticamente toda la vida que le bajé al king prácticamente por las puras era era para cambiar de de modo de jugar un escándalo mamadísimo como el mío pues puede matar un king puede matar un king pero si tiene menos de 200 mil de vida y no lleva comida de vida en primer lugar si es así puedes matar a un pues matar un king no me digas que tiene el de ver tres por favor ya tiene demasiado por favor no deber tres no deber tres no ay diosito porque porque más es esto encima se le comida cartas y por lo peor se le comió a la cartita es que magnífico magnífico hago esto y hago lo que viene a ser esto joder 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 esto es más complicado que lo que es tengo que matar a king y aludo o controlar la partida controlarla por ahí que era el señor no lo sé la verdad no se me comía ni una carta me está tocando puras cartas malísimas malísimas ay no sé qué hacer ahora la tenemos muy complicado desde que le tocó es el lv3 prácticamente hemos perdido la partida desde que le tocó soy lv3 muy feo pero lo peor que lo único la única carta que tiene es una carta de de que no más no más tiene una carta de king bien sólo tiene uy qué bonitas cartas perfecto podemos matar al king podemos matar al king ojalá que ojalá que eso sea un gran cap ojalá que sea un gran cap dime que es un gran cap y no no un disolver si es un gran cap mejor por qué porque así pues no a tirarme disolver y por lo tanto podré cargar ultimate de escanor que es no es una carta y solver a ver ya sería muy raro que iba a ser una carta de bien hacer vale hago esto vale primero otra vez pues tú una ludo margaret ya muy pesado soy con el scrum vale mato al king perfecto deshacemos esas cartitas doraditas vale primer lugar pierde el bufo esto es muy pero que muy importante tenemos un lv3 tiene escalof ay diosito esto ha sido muy complicado muy complicada la situación el tipo también está pensando qué hacer uy no aguanta aguanta a aguanta elisabeth le quito revivir tamare bueno que tocaba cuánto lo tiene cuánto lo tiene a su escanor 6 6 4 6 vale otro stun y hago esto tiene puras cartas de ludomaga y ojalá que lo siga teniendo solo tiene tres cartas es en serio solo tiene tres cartitas tres cartas de gunter o de one cualquiera de las dos son peligrosas cualquiera doble carta de one que hará mata elisabeth y ahora va por de one si le hace clítico ya perdió la partida no me la mates bien ahí de one bien ahí bien ahí aguanto 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 la tema es muy complicada por dios quiero acabar esta partida ya ay que malas cartas por quién va a ir por escanor supongo ay diosito ayúdame a no va por ser aguanta no no aguanto ay dios bájale vida bien 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 ahí bien ahí porque si le bajo vida el hachazo level 3 no va a doler casi nada ay dios bien por suerte no va a tener ultimate eso es algo positivo ay dios carajo esta partida se duró como 10 minutos tendré que cortarla tamare ya tiene una pinche carta y acabemos con esto por favor cuánto está pensando no vas a matar a mi escándalo mi escándalo está mamadísimo ahora sí vamos a terminar con esto vamos a terminar con esto el señor no puede tener ultimate de ninguna forma perfecto por fin vamos a ganar esta quinta partida ay dios esta partida fue muy dura era muy dura era por el tema de que ni siquiera matamos al king al primer turno porque me la jugué y a pesar de eso gané por el y saber más que nada o sea hay que emitirlo ya lo gané porque me estaba tocando puro soy tú un delizade vale hay que emitirlo así que nada esto fueron las cinco partidas que nos hicimos con el nuevo meta de meliodas laidor así que si le ha gustado de la inscríbanse que puede muchísimo al canal y nada hablamos